Esa mujer La que jamás ha pretendido ni un anillo ni un altar La que veaba sin pensar que sobre ella caerá La eterna huella de quererme porque soy casado ya Esa mujer Solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer La que aún sabiendo que jamás yo expiré La que la frente bajará cuando me encuentre donde esté Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá Esa mujer Solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer No me reprocha cuando llego, como llego y como esté No me pregunta donde estuve, como estuve y con quien fue Solo le importa que la quieran cada cuando y cada vez Esa mujer Esa mujer No me critica mi manera ni mi forma de vivir Y es muy dichosa y yo a su lado yo me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que yo tengo que partir Esa mujer Esa mujer Que ante la ley, ante la gente en lo último estará No le importa que su nombre lo critiquen sin cesar Pues ella sabe que la quiero contra el bien y contra el mal Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer No me critica mi manera ni mi forma de vivir Y es muy dichosa y yo a su lado yo me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que yo tengo que partir Solo está triste cuando digo que yo tengo que partir Esa mujer Esa mujer No me critica mi manera ni mi forma de vivir Y es muy dichosa y yo a su lado yo me siento muy feliz Esa mujer Solo está triste cuando digo que yo tengo que partir Esa mujer Esa mujer Que ante la ley, ante la gente en lo último estará No le importa que su nombre lo critiquen sin cesar Pues ella sabe que la quiero contra el bien y contra el mal Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer